Ronda bajo par, siempre es positivo, pero contanos un poco, fue como diferente la ronda y cómo te sentiste. Sí, completamente diferente a la ronda de ayer, empecé, le pegué muy bien todo el día del tee y los segundos tiros muy bien, salvo el segundo tiro del hoyo 9, fue el único que me metió en problemas y terminé haciendo un bogey ahí. Pero la verdad que boteé muy bien, muchos no se metieron, las estuve rodando donde estaba viendo mi línea y simplemente no quisieron caer, pero estoy cómodo, le pegué, como te digo, muy bien del tee, me sentí muy bien con mis cierros y a tratar de hacer lo mismo mañana, que mañana sí caigo en los postes nada más. Y cuando decís que te sentiste bien con el pad y eso que no entraron, ¿sentiste que pudiste haber hecho mucho menos de lo que hiciste, digamos, porque tuviste muchas oportunidades para Verdi e incluso algunas para Águila también? Sí, sobre todo en los primeros 9 hoyos, hice Verdi en el hoyo 2, pero tuve oportunidades en el 3, 4, en todos los hoyos y unas muy claras. Me tocaron caídas que caían muy poco, pero el pasto estaba peinado hacia el otro lado, entonces es difícil tirarlas con confianza porque sabes que debe de caer por un lado, pero el pasto la mantiene derecha, entonces tienes que acostumbrarte a eso, pero simplemente no quisieron caer, estoy, como te digo, a gusto como lo estoy rodando. Antes de salir a jugar hoy, ¿tenías algún score en mente que querías hacer? No, quería hacer obviamente lo mismo, seguir jugando a los hoyos como los he jugado, sabía que obviamente el campo iba a jugar diferente porque cambió completamente la dirección del viento, pero conseguí ir con las mismas sensaciones y lo hice bien. Como te digo, la única diferencia fue que no cayeron algunos spots en los primeros 8 o 8 hoyos, no sé. Mañana está supuestamente anunciado mal clima, lluvia, ¿cómo te manejas en esas situaciones con tu juego? Estar preparado mentalmente, saber que estar listo para que las condiciones estén peor aún de lo que van a estar, y nada, a pelearle, es un campo que obviamente tienes que estar jugando muy muy sólido para tirar a super bajo par, y mañana no va a ser dudosa, va a ser todavía más pronunciado eso con el mal clima, pero si es lo mismo, pelearle hasta el 18. ¿Algún mensaje de tu familia ayer o hoy a la mañana que se enteraron que estabas ahí en el top 3? Sí, siempre, obviamente estamos todos en un grupo por WhatsApp, y nos mensajeamos ahí muy muy seguido, siempre apoyándome obviamente. Bueno, y sabías que sos el primer latinoamericano que llegó a este punto, en lo más alto del tablero después de 36 hoyos en la historia del torneo, y bueno, quizás vas a hacer historia mañana, más allá del resultado, sos el primero, pero así que no sé, eso cómo te hace sentir a vos, y digamos el impacto que eso tiene en el golf latinoamericano, cómo te hace sentir y... Claro, no tenía idea de qué será el caso, siente muy bonito, obviamente quiero quedar lo más arriba posible en la lista, aunque sabes que puede pasar con una ronda baja mañana, especialmente con el clima como va a estar, pero me motiva más, obviamente quiero ser el primer latino que tenga la mejor actuación en el Players y demostrar cómo los latinos tenemos mucho golf que demostrar.